No te hagas la nena de mamá Porque ese olor a leche que sale de tu boca La vaca no lo da Me enteré lo astuta que sos Que te gusta la fija y que sos papás Y que la tabla del gozo Deja que de joder y no te hagas la loca Anacuagate vieja boca Me diste un beso y casi me matas Te lavarás la leche que largas No te hagas la nena de mamá Porque ese olor a leche que sale de tu boca La vaca no lo da Me enteré lo astuta que sos Que te gusta la fija y que sos papás Y que la tabla del gozo Deja que de joder y no te hagas la loca Anacuagate vieja boca Me diste un beso y casi me matas Te lavarás la leche que largas